El gran desafío nuestro es cómo convertir la región del Libertador Bernardo Giggs en una región que sea de cordillera a mar, y que incluye el puerto natural de la región, que es San Antonio, que incluye el paso fronterizo de las leñas, de más baja altura en la zona central del país, en la relación con Argentina, transformando a esta región en una región marítima y en una región fronteriza. Ambas características muy menguadas hoy día, pero que están llamadas a ser características muy importantes de la región. Al mismo tiempo, esta región tiene 33 municipios, tiene todo un poblamiento desde el eje de la ruta 5 hacia el mar, con un poblamiento muy disperso, que supone que haya mucha inversión, especialmente en lo que se refiere a nosotros, en caminos rurales y sistemas de abastecimiento del agua potable rural, que son necesidades muy importantes para la gente. Esa es la combinación de elementos que hemos planteado hoy día, y que me parece que el esfuerzo que se está haciendo en la región del Libertador Bernardo Giggs es muy loable. El proyecto Rancagua Express, que empezará a funcionar el próximo año, va a transportar del orden de 5 millones de viajes al año, y eso significa una mucho mejor conectividad con la región metropolitana, entendiendo que la región de Rancagua es una región que va a ser muy importante en la estrategia del país, por su ubicación en la zona central, mejor conectada a la región metropolitana. Tenemos que trabajar una mejor conectividad de carga, logística, y también con el puerto de San Antonio, de tal manera que sea también un polo importante de desarrollo, un polo importante de calidad de vida, y finalmente un lugar donde esta mejor calidad de vida, esta mejor sensación de vida, se manifieste también con un desarrollo económico que sea importante. Hemos abordado los temas que tienen que ver con la infraestructura mayor, desde el punto de vista de la vialidad, pero hemos puesto mucho acento en la infraestructura más vinculada a la interacción entre las comunas, al desarrollo rural, al desarrollo productivo, de la diversificación asociada, muchas veces al trabajo artesanal de la región, y fundamentalmente a sacar el máximo provecho de este emplazamiento particular de la región de Ují en su relación con el resto de los territorios. Gracias. 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 Gracias.